... ...pues estamos en ello, estamos viendo la propuesta que hizo la empresa... ...y estamos viendo otros inconvenientes que no hemos encontrado... ...en el transporte público, tan sin liquidar dos años del transporte público... ...algo que hace que la empresa pues tenga que estar sufragando... ...a pulmón económico de la propia empresa los gastos... ...y primero preferimos solucionar eso... ...hay una oferta, nuestro compromiso es renovar la flota... ...una flota que se tenía que haber renovado en su mayoría en 2018 y no se ha hecho... ...y nosotros tenemos claro cuál es la renovación cuando se haga efectiva... ...como tiene que ser, tiene que ser un autobús verde, no puede... ...tenemos que ir hacia una ciudad diferente... ...y más con la redefinición de los Next Generation, como sabéis... ...de la zona de baja emisión y de los propios EDUCI... ...nosotros necesitamos que nuestro transporte público también sea verde... ...y ahí nos vamos a encontrar seguramente con la empresa... ...y seguramente esperemos encontrarnos con el resto de grupos municipales. Sería una inversión importante. Sería una inversión importante, pero una inversión necesaria. No hay que olvidar que para nosotros los servicios públicos... ...no tienen por qué ser rentables, tienen que ser esos servicios públicos... ...y servicios públicos de calidad. Está claro que siempre se busca la rentabilidad... ...pero hay cuestiones que no se tienen que superponer al interés público... ...y creo que ahora mismo los autobuses urbanos necesitan, necesitan una modificación... ...y no solo de los vehículos, sino también de recorridos, de estancias y en paradas... ...sabéis que ahora mismo en Linares no es atractivo quedarse en una parada de autobús... ...esperando el autobús a no ser que conozca cuál es el horario de ese transporte... ...entonces tenemos que ver muchísimas cosas con transportes públicos... ...pero con otras también. Pero en cuanto a la renovación de la flota, esperemos que sea en breve, llegamos a un acuerdo... ...tiene que solucionarse otras cuestiones, pero sabemos cuál es nuestra apuesta... ...y nuestra apuesta es el transporte público y verde en Linares.